Vean nada más esto. Maravilloso. Sencillamente, extraordinario. Vean los matices del cielo. Espectacular. No cabe duda que tenemos un planeta extraordinario, hermoso. Y sin embargo, a veces somos ajenos. A su belleza. Indiferentes. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Un beso con el corazón a todos ustedes. Y un extraordinario domingo. Pásenla muy bien. Pásenla y estudiar. T Strachar. Y cosas. Y más que Village.